Yo sé bien que estoy afuera, pero en el día que yo me muera, sé de que podrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie en quien me comprendan, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y llorar, rodar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie en quien me comprendan, pero sigo siendo el rey. Gracias. Una como quiera, pero las criaturas. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy una sola hace más que el pasatiempo aquel que tanto te diviertes. Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, tendrás. Y si quieres un poco más, tendrás que ser la cama. Y si no quieres, vete. Tintirín, te de a cambio de caer. Tintirín, te de despertar en mí, te de correr mi cuerpo cada madrugada. Tintirín, te de amanecer y te de poder saber que tú estás en mi cama. Tintirín, y que pasado el tiempo yo podrá sentir que sigo siendo amada. Gracias. Un buen ranchero dos cosas debe tener. Una buena vieja y una buena mula. Que la mula no sea muy vieja. Y que la vieja no sea muy mula. Gracias.